En libertad sin fianza, señorita, digan lo que quieran. En libertad sin fianza, huevo ya sin cosa. En el que nuestra colaboración es máxima y vamos a colaborar siempre, como lo hemos hecho siempre, con la justicia a la hora del esclarecimiento de los hechos. Y desde luego la Junta ya inició y emprendió las acciones de investigación interna que terminarán con sus resultados y por tanto intentará recobrar todo aquello que haya sido mal usado. En ese sentido, si entendemos que aquel que lo haya hecho mal y la justicia lo declare así, tendrá que pagar lo realizado.